Y nos vamos a quedar en Nueva York donde cerrará uno de sus mayores refugios para inmigrantes. Se trata de Rundles Island, cuyo cierre está previsto para finales de febrero. Eso a pesar de que otros 14 centros permanecerán abiertos. La vicealcaldesa de Nueva York dijo que el cierre se debe a que por 14 semanas seguidas disminuyó la llegada de solicitantes de asilo, explicando que la cifra bajó de 4 mil por semana el año pasado a 700 la semana pasada.